¿Qué hay detrás de la supuesta marcha cívica del 15M en Cuba? Mucho dinero del gobierno de Estados Unidos. Su agencia para el desarrollo USAID acaba de aprobar 6,6 millones más para proyectos de cambio de régimen en Cuba. 54 organizaciones reciben para ello cada año 20 millones de dólares desde el Departamento de Estado y las agencias NED y USAID. Así financian medios digitales, campañas en redes y pago a disidentes y periodistas y artistas independientes. Bloqueo, sanciones, pandemia han dinamitado los ingresos de Cuba, provocando penurias, descontento y protestas. En Washington y Miami hay euforia y ansiedad. Piensan que el bloqueo y la lluvia de millones van a dar al fin el fruto esperado. Pero son 60 años de firme respuesta del pueblo cubano.